Hola mi amor, hay algo que necesito compartir contigo desde lo más profundo de mi ser. Siento una corriente de inmenso amor que fluye hacia ti y que no se puede contener. Cada día a tu lado es una bendición, un viaje lleno de risas, complicidad y cariño. Tus abrazos son mi calma y mi felicidad y tus besos el bálsamo que reconforta mi alma. En cada gesto tuyo veo el amor en su forma más pura, esa fuerza que da vida a mi corazón y me hace sentir completa. Quiero que sepas que eres mi motivo de alegría, la razón por la que sonrío cada día al despertar. Cada instante junto a ti es un tesoro que guardo en lo más profundo de mi corazón. Sin ti mi vida sería vacía porque contigo el mundo cobra una nueva belleza. Hoy más que nunca necesitaba expresarte la profundidad de mis sentimientos. Eres mi todo, mi apoyo incondicional, mi soporte en esta vida. Que estas palabras lleguen a ti como un susurro cálido al oído, como un latido sincero que resuena en el alma. Te amo inmensamente. 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 Te amo inmensamente.